Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con chayzao jungla Ya sabéis, me haces ir a una de esas en la descripción, como siempre Y pues nada, vamos a ver qué tal chicos Uy, sí que es verdad que en jungla a lo mejor me tendría que haber subido la W primera Bueno, da igual, me la sube de segundas, tampoco Esperate que se nos ríe la diasta Y pues eso, son 3 AP, es bueno Este es el support, pero es daño AP Así que a lo mejor después de la hoja del rey me pillo el rostro espiritual, ya veré ¿Cómo ayuda la tira esa hostia? Ay, como odio cuando se burrea, coño A ver La G tiene muchísimo sustain en Shinzao Y con el rostro espiritual, ya veréis Entre la pasiva y el rostro, se cura que te cagas Ficen mid Bueno, hace bastante no juego con Shinzao Vamos a ver cómo va Antes recuerdo, hace bastante se maximizaba la E con Shinzao Ahora parece ser que se maximiza la Q y la W Vamos a ir directos al rey Y ya sabéis que cuando ganquis con Shinzao, intentad no gastar la E para entrar, ¿vale? Hombre, a ver, si no llegáis, pues sí Pero intentad llegar siempre a Mele Por si haces flash ahí, entonces tiras la E Y lejos está el flash Mira, que hay muchos Shinzao que entran ahí con la E y ya está Ostias Ay, puto comín, ay, puto comín Se lo hacemos, ¿eh, colega? Es que la otra salta ¿Ves? Por eso mismo, es que la otra salta Muere No me jodas, tío Qué pena, tío Fuck Tío, bien ha muerto, tío Vamos, no me jodas No, vámonos Te digo Hay muchas veces Que cuando alguien se ha caído a Pogavir Y me asiento ni dale Que encima te curas y eso Pues aprovechan para hacerse algo de jungla Antes de irse a base Eh, pues se la puedes hacer Sí, hay mucha gente que comete ese rojo Es que es feed, tío No, olvídate No, odio banquear a un feed Bueno Va bien la cosa, chicos No maximizamos la Q Vamos a base Va, Dragonalp Vamos a piarnos antes el arco curvo No, 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 no No, vale No gasté mucho la E en jungla Porque Carta bastante mana y no Y no quita una mierda Imaginaos por qué es AP A ver si en el juego puedo traer a Shinzo vape Aquí a base de Vale, cuidado porque me pueden Aparecer desde aquí Que cab... Ay, que pena, tío Nada, está bien, está bien, vete, vete, vete Está bien Qué pena, tío ¿Ves? Por eso os digo siempre que no entréis con la E, ¿vale? Esto lo habéis visto, ¿no? He entrado a melee Y justo después de ir a estar en la E Entonces ya he usado la E Farmea bastante bien Shinzawa en jungla, Laura Lo único es el mana ¿Qué problema utiliza para grabar? Utiliza el OBS Lo siento mucho, Víctor, pero necesito bastante el Blue Me vendría de puta madre, tío Y al siguiente te lo doy ¿Qué pasa? Hostia What the fuck ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? No, es que no, ves No, si no el support Olvídate Coño No me jodas, tío ¡Qué mierda! No tenía que haber ido, tío Más que nada porque es que Si no el support Tío, ¿qué coño hace, tío? Joder, sabrá qué hace, claro Venga, pero a nivel 6 Sí, 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 yo también me da cuenta, tío Jajaja Ah, qué mal, tío, qué mal No tenía que haber ido a voz Te voy a decir, jajaja Si es que esta nueva voz que hay En el LoL Es por el nuevo modo, creo Ah, tío, qué mierda No tenía que haber bajado, tío Fuck Más que nada porque van bastante bien Tenían toda la vida, además Y tenían todos los humanos Y toda la hostia, así que Van a darle al Blue, creo Bueno No That fail Joder, Diego, ¿cómo es el escape? Tengo flash, eh Cuidado Ay, yo, Zynx ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué coño se ha puesto a darle? Hostias, tío Eso no lo he entendido Pero yo también, tío Se ha tenido que ir a FK Con la puta Casquito Lo siento mucho, chicos Cosas que pasan Eso era Daniel Uy, mira, ahí está Daniel Sí, hombre Estás tú que no me pillo esto Pero vamos Son tres APs y además Tienen bastante CC Darius Darius, tío Uf, qué mal, tío Qué mal lo está haciendo ahí, tío Voy para allá, anda Voy para allá Pero Joder, el otro macho Ves, es una de las razones por las que os digo Siempre guardéis la AP La AP, vista Entra la melee Y luego Tu, 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 tu 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 Tu, 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 tu Tu, 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 tu Es que no tengo la Mite No he tenido que lo gastar ahí Puta karma, eh No me lo esperaba para nada ahí, tío Pero para nada Me voy a tomar por culo Cómemela Jódete Jódete Uh Doble frutitas Tío, es que si estuviera nuestro support, tío Ah, qué putada, colega Qué pena de partida Qué pena de partida 0-3-0, macho Con la cuestión No, no, no No, no, no No, no 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 este es mío tío, joder, el puto supo no vuelve, coño tengo la esperanza de que vuelva me da a mí que una mierda ahí no pasa nada ten cuidado ahí, Jinx, que está salón ya podría salir infernal, coño, no estoy de agüita pero bueno que mierda, no tenía que haber gastado la E con el dragón, fallo mío vale, bueno ahí, good job guau, fíjate un poco fail mío esto, ¿no? no había visto quien estaba tan atento a la fruta porque no le di bien no me esperaba ahí que estuviera tan bien la plan pero bueno cosas que pasan, chicos cosas que pasan aいくra a 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 gü� No, no, no. Yo no entiendo la gente que juega en normales con gente más tira 7, no sé, ¿no? Es un poco aburrido eso. No sé. Me cago en la puta. Es que quito un huevo ya. No te va. 3-1-4. Qué pena, tío. Ay, puto support, tío. Maldito support. Siento esta partida, chicos. Me imagino que es lo que hay. Ahora, ahora. Joder, puta. Nada, que esto se gana. Joder, puta. Salud a Alexander. Un saludo a Axel. Se van a acelerar los dos, yo creo. Efectivamente, me cago en la puta. Mantenemos la S, ¿vale? y dejamos de atacar por un momento he dicho a que me lo roban y dale pues estaría esperando que pena que no es este dragón porque están todos en top perfecto joder, lo que le he metido hostias, a la mierda a chuparla que mierda Fizz R aquí, no tiene R perfecto esta partida se puede ganar perfectamente más chis, está para romper torres es la hostia, entre la Q y la W doble LOL vale, se la queda chinizada perfecto necesita kills hostias vale, está bien mira, si vi a ver si la pillamos ahora en un momento vale, nada tiene esto gordeado sacarlo, sacarlo vale, con las plantitas no nos saquemos con las plantitas de los huevos vale está bien que mal lo han usado tío yo diría que lo han usado mal la verdad todos a mid vale, a ver vamos a pillarnos no nos llega yo creo que ahora el rostro yo creo que sí no lo han usado muy bien si lo usáis bien con ese bicho podéis incluso romper dos torres o incluso tres fuera de coñas tengo que ver porque me pasó en una partida hace no mucho ayer incluso creo que si falla el red no va a venir bien a ver vamos chicos bueno, ese fin tío perfecto vale, esa la matáis ¿Barón? yo diría Barón, fijaos muy bueno pues nada pues no nos hace muy bueno vale, pues nada ya, está bien también no, la han pillado buenísima esa ha sido muy buena no, esto es overextend y ahora no sé yo qué es cierto, eh tío yo no lo veo ay, qué mierda tío relax, chaval relax ¿cómo se cura el puta chinta, eh? joder, chaval de camas no, me... oh, digo al que no, al que no llego ah, pringada joder, se la ha comido de una menuda cagada de Nidalee ¿en serio? ¿te metes para matar a un support? no sé bueno, espérate va, tío no ha podido hacer nada ahí turu, 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 turu estoy sobre extend un momento no, no, espera mira, vamos a robarle turu, turu, turu vale, no tiene ward a lo mejor me encuentro a Frita, además no se vendrá por solo ¿esperamos a alguien aquí? joder, si tuviera ward pondría uno aquí tío, pero bueno no, no vas a banear por el blue pin confía vale, espérate a lo mejor viene con suerte viene y se lo hacemos aquí o no cago en la puta vale, pues no vengas tío no te cojas tu blue vas a hacernos el bicho este por si se intentan hacer balón yo me piro ya ya tengo 2700 tío tí forrado me voy a pillar el rastro tío contra este equipo yo creo no va a venir bastante bien ahora nos vamos a curar una barbaridad chaval ya veréis oh pues menos mal que ha vuelto el support esta partida se puede ganar uy, tira está la mirada ¿por qué rompes eso? zorra vamos a lo mejor una chica bye victor tío victor colega la puta tío joder tío cagada de victor tío fuck pero bueno es lo que hay chicos ¿qué haces? ay dios mío jinx 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 ha sido tu culpa mira todos los huevos tía esta gente tío buah tío se van a hacer varona mejor reaparezca en breves reaparezca en breves reaparezca en breves chicos chico de like chico de like me fío un puto peo tío Hostia Uy No pillas, no pillas No, no pillas Vale, ahora sí Vale, perfecto Tío, la verdad es que la puta voz esa, tío, que sale Ha muerto mi enemigo Es como, joder, coño Pone nervios, tío Uy, coño, que así me comen la lanza, tú Qué chiza para romper la braja en la hostia Varón, varón Varón Varón, coño Víctor, hostia Joder Tolai Déjame saltar al bicho Bueno, bueno Vale, no tiene un guardia Vale, buenísima Encima han matado a Agua De puta madre, tío No ¿Qué nos matan? Hostias Joder Nada, nada Vámonos, vámonos Vamos a curarnos por si acaso serán de hostia ¿Ves? No, chicos Pero no Joder, qué buena, coño Ahí la han hecho muy bien Joder, cómo corre, jodí Cometela No te malas, cabrones Joder Joder, la línea, macho Joditos, mentos No, hay que tener cuidado, chicos Que salen ya Que salen ya Usamos esto un poco y ya está Ya, van a morir Van a morir Se tenía que haber quedado aquí conmigo Rompíamos la torre de Toby Y hasta ahí Nos íbamos rápidamente Pero bueno Joder, qué rapidez No, falla bien Se tenían que haber quedado conmigo, tío Ay, Dios Y ya que no habían venido Me tenía que haber yo ido Falla bien Vamos a ir a por la mierda Vamos a ir a por la mierda esta Y tiene zonias O sea, se va a decir Se tiene que comprar zonias De hacia acá Me ha sapiado en la estela roja Va a hacer más daño Porque me vican ahí Puta alergia, tío Vale, se está haciendo amigos ahora Darius Está más muerto, chaval Está más muerto, chaval Ve con Víctor Víctor, cuidado Víctor, ¿dónde te metes? Joder, el puto flash, tío Y me lo como yo Aún no se lo había gastado Pero... Tío, que asco, tío Aún no la había... No, 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 no Linx ¿Dónde vas? Linx, cuidado Joder, que alcance tiene la jodida Nada, no me jodas, tío Joder, que mierda, tío ¡Ah, Dios! Voy, ahora... Bueno, sí Bueno, sale Darius ya Por suerte Nada, rompe ni Nibi, tío ¡Ah, que mierda! Un saludo a Aurelion Un saludo a Daniel No está mala nueva skin de Karma Puta Sibi Ah, Diego, ¿y no mueres? No, tío Víctor, colega ¡Ay, Dios mío! ¡Uh, lol! ¡Lol! ¿En serio? ¡Qué putada, tío! Me la como yo Me cago en la puta ¡Joder! El pescadito de los huevos ¡Ah, qué pena! Por poco ¡Uh, el tercero de agua! Interesante Vamos a regenerar Que te cagas Ten cuidado, Jinx Jinx, no te me mueras, tío Y ahora me dirá Y ahora me dirá Que por qué nos la ayuda O algo así ¡Ah, qué pena! Y ahora me dirá Estamos jodidos, ¿eh? Ahora No, hay que venderla, hay que venderla No se puede hacer nada ahí Ahora que viene Darius, quizá Vamos a hacer algo ¿O no? No, Jinx, tío Ahora si estamos jodidos, si Jinx no hacemos una mierda Uy, qué pena Hijo de puta Hijo de la gran puta Qué asco, tío Nada, esta partida me da a mí Nada, le voy a dar que no, pero Me da a mí que está más perdida que yo que sé Nada, tío, qué pena de partida, tío Pero bueno Vamos, Jinx Cuadra, cuadra, cuadra Pues nada, chicos Siento la partida aún así No es por nada, pero Nos ha jodido muchísimo, muchísimo Que el support haya hasta FK Desde el nivel 4 hasta el nivel, yo qué sé Estamos ya todos casi al 18 Así que nada, chicos Siento lo de Lo del support a FK Pero bueno, es lo que hay Y bueno, nada Ya sabéis, si os gusta like Si no os gusta dislike Dejadme en la caja y comentario Si qué os ha parecido Y hasta el siguiente